Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 74 Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor Salmo capítulo 74 Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 Cuando Dios estuviera hablando en esta mañana, en su vida Tal vez usted va a oír cosas que usted nunca ha oído antes Y tal vez su vida nunca más va a ser la misma después de esta mañana Yo quiero que usted pueda oír la voz de Dios Dios quiere hablar en su vida y hablar en su corazón en esta mañana Y cuando Dios habla, Él habla con autoridad, Él habla con poder Y mientras Dios hablara a usted, no hables, no camines, esté en reverencia Porque cuando Dios está hablando, Él exige reverencia Salmo capítulo 74 La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa? Acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo Cuando redimiste la vara de tu heredad Este monte Sion, donde has habitado Levanta tus pies a los asolamientos eternos A todo enemigo que ha hecho mal en el santuario Tus enemigos han bramado en el medio de tus sinagogas Han puesto sus divisas por señas Cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maderos Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus atalladuras Han puesto a fuego tus santuarios Y han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra Dijeron en su corazón Destruyámonoslos De una vez Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra No vemos ya nuestras señales Y no hay más profeta Ni con nosotros hay quien sepa hasta cuando esto durará Hasta cuando Dios, el angustiador, nos afrontará ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu ser? Ahora hables conmigo en el libro de Joel En el Antiguo Testamento Después de Oseas Antes de Amos El libro de Joel Y déjalo abierto el libro de Joel En esta mañana Joel capítulo 1 Y el versículo 1 En el Antiguo Testamento Después de Oseas Antes de Amos Joel capítulo 1 Y versículo 1 La palabra del Señor dice Palabra de Jehová Que fue a Joel Hijo de Petruel Ahora incline su cabeza para una palabra de oración Todos con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados Nadie hable, nadie camine Todos muchedos Usted va a oír la voz de Dios en esta mañana Ponga esta palabra adentro de su corazón Padre en el nombre del Señor Jesucristo En el nombre que está sobre todo el hombre En el nombre del cual Toda rodilla se arrodeará Y toda la lengua confesará Para la gloria de Dios Padre Que Jesucristo es el Señor de Brooklyn, Nueva York En el nombre del verdadero Dios En el nombre del Dios Todopoderoso En el nombre del único Dios En el nombre de Jehová de los ejércitos En esta mañana Hables con autoridad Hables con poder Porque mientras tú hablas Ningún otro espíritu se puede mover A no ser la voz del Espíritu Santo Y que en esta mañana Podemos oír la voz de Dios Y que estos jóvenes hombres y hermanas Que están aquí en esta mañana Puedan poner su vida en tu altar Tu palabra dice Así será mi palabra Dice Dios Que sale de mi boca A mí no volverá vacía Pero antes hará lo que yo quiero Y será prosperada Para aquello por la cual la vivié En el nombre del Señor Jesucristo 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 hables con autoridad, hables con poder, en el nombre del Señor, amén. Por eso sentado. En el año pasado cuando yo había terminado una conferencia en Dinamarca, en Copenhagen, estábamos en una conferencia celebrando los 25 años de YWAM, yo estaba reunido con algunos líderes de Asia Occidental y hablando sobre los problemas que teníamos para entrar con Biblia y administrar a los países comunistas. Entonces uno de los líderes me preguntó a mí, ¿cuál es la mayor dificultad para que nosotros podamos entrar adentro de los países comunistas? No tenemos ministros. Y yo le dije, no es que no tenemos ministros. Los ministros hay y los hombres están dispuestos a ir. Lo que no tenemos es la fuerza de voluntad y la determinación de entrar en un país comunista. Donde quiera que yo voy, en cualquier lugar donde yo estoy, tanto con los jóvenes como la iglesia, hay un potencial, hay un potencial increíble dentro de la iglesia, que es una energía desperdizada, porque la mayoría de los hombres de Dios que yo he conocido, ellos están investiendo su vida en la vida de los jóvenes, en la vida de los miembros de las iglesias, pero hay iglesias donde no sabemos aprovechar el potencial de cada miembro que tenemos adentro de la iglesia. El problema de los países comunistas no es la cortina de hierro, el problema es entrar adentro de los países comunistas. Donde quiera que yo vaya, yo veo una iglesia que está se destruyendo, una iglesia que ha empezado bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y ahora es una iglesia débil, flaca, es una iglesia donde no hay más el poder de Dios, donde no oímos más la voz de Dios, donde los profetas ya no se levantan más, donde ya no vemos más los milagros que había en el pasado. Donde quiera que yo vaya, en el año pasado terminé una gira de 17 países por toda Europa, en cada iglesia que yo iba, mi corazón lloraba por ver iglesias poderosas, iglesias grandes, iglesias llenas, pero había, no había aquel poder, había nomás un conformismo, había nomás un tradicionalismo, que lo hemos adquirido domingos por domingos. No había el poder, no se manifestaba la gloria de Dios. Y yo les hablé sobre la situación del evangelismo mundial. Ahora mismo, de 100% de una iglesia que evangeliza y gana almas, 80% de ellas no evangeliza, no gana almas. Sobran 20%, de los 20%, 15% de esta iglesia, una iglesia mundial. Ellos no saben evangelizar. Ellos no han sido entrenados por sus líderes como evangelizar. Ahora, sobran 5% de una iglesia que evangeliza y gana almas. Y 95% de una iglesia mundial, en las 220 naciones del mundo, está en las manos del enemigo. Y estamos cantando, oh maranata, viene el Señor Jesús. En cuanto afuera, hay 2 billones y 855 millones de personas que no conoce al Señor. Donde quiera que yo vaya, en cualquier lugar, el comunismo con 115 países. El año pasado yo estuve en Moscú, en Rusia, visitando las iglesias abajo de la tierra. Yo salí de Rusia sabiendo que había 55 millones de creyentes nacidos de nuevo. Donde está la persecución, donde está el dolor, donde está la sangre, que son fusilados, son decaptados, son ahogados. Ahí está el poder de una iglesia verdadera, de una iglesia que ama a Dios. Es una iglesia que crece para llegar en el arrebatamiento. Tenemos hoy el Islam con 850 millones de personas. Yo acabo de venir de Cairo, Egipto y de Israel. Yo podía mirar los árabes, los musulmanes también en Istambul, en Turquía. Millones de ellos arrodillando delante de un Dios que ellos no conocen. Y las lágrimas caían de mi cara en el otro lado de la mezquita. Yo me preguntaba a mí, ¿quién van a venir aquí para ganar los musulmanes? Si nosotros no hemos ganado nosotros mismos adentro de la iglesia. ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los hombres de Dios que están dispuestos a dar su propia vida? Una cosa es tener la tarjeta como ministro. Una cosa es ser ordenado como ministro. Una cosa es tener los grados como ministro. Otra cosa es tener el corazón de Dios para la obra. El corazón de Dios para los perdidos. Esto es distinto. ¿Dónde quiera que yo vaya? El cristianismo con 330 millones de personas. Ellos lo han puesto tres veces en el bolsillo los comunistas. Y estamos diciendo que vamos a ganar el mundo. Dónde quiera que yo vaya, la iglesia parece que se está destruyendo de los fundamentos de santidad, rectitud, justicia y humildad. Parece que hemos salido de la línea y hemos cambiado la prioridad. Dónde quiera que yo estoy. Yo hablé el año pasado en Zurique, Suiza, en la conferencia mundial de los pentecostales, en 85. Dios dice, Dios no puede usar todos los jóvenes. Dios no puede usar todos los hombres y mujeres que están adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, no hay santificación y no hay consagración. Y Dios no los puede usar. Para Dios levantar un hombre y para Dios levantar una mujer, como dice Martin Luther King, grandes hombres de Dios no son hechos instantáneamente. Lleva mucho tiempo de preparación. Joel capítulo 1 versículo 4 dice, lo que quedó de la oruga comió la langusta y lo que quedó de la langusta comió el pulgón. La iglesia, a cada día, es una iglesia que en sus bases, en sus fortalezas, se está destruyendo con el mundanismo. Se está destruyendo con la corrupción que hay en el mundo. Usted es llamado para influenciar el mundo, no el mundo influenciar a usted. Usted es llamado para cambiar a usted mismo. Usted es llamado para tener poder, para tener autoridad, para renunciar a usted mismo. Usted es llamado para morir y para dar vida, y vida en abundancia. Pero la destrucción de la iglesia que yo he visto en Europa Occidental y en los otros lugares, el desánimo. Estamos en la iglesia, pero venimos a los cultos, ¿por qué? Para que el pastor nos vea en los cultos. Venimos a los cultos, ¿por qué? Tenemos miedo del infierno de venir. Venimos a los cultos, ¿por qué? Podemos recibir algo, o porque fuimos sanados, pero ya no venimos más con aquel deseo de adorar al rey, el señor de los ejércitos. El deseo de cultuar a Dios, de crecer y crecer espiritualmente. Ya no venimos más para cultuarlo, venimos para recibir algo, pero no para dar. La iglesia se ha desviado de sus bases, se ha desviado de su prioridad, el comodismo dentro de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice, Escribe el ángel que tiene las siete estrellas en su mano y los siete espíritus de Dios. Yo conozco tus obras, dices que vives, pero estás muerto. Mejor es que te arrepiendas y vuelve a tu lugar. Antes que yo venga, yo borro tu nombre del libro de la vida. En cualquier lugar donde yo estoy, la fiebre del ciclo 20 es la pérdida del primer amor. Hemos nos conformado con lo que tenemos. Muchas personas piensan que han tenido el bautismo con el Espíritu Santo, esto es todo. No, el Espíritu Santo es la puerta que Dios abre para los dones espirituales, para que usted crezca y usted sea una bomba espiritual. Donde quiera que yo estoy, la frialdad espiritual adentra la iglesia. No eres frío y no eres caliente, pero eres tibio. Y si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Esto es lo que la Biblia dice. No es lo que Josué Rion dice, es lo que la Biblia dice. Hemos dejado de la prioridad de predicar un evangelio sano, un evangelio que es limpio y puro, y hemos cambiado por tradiciones de hombres que no tienen nada a ver, y con filosofías erróneas, y que han contradicto el evangelio puro del Señor Jesucristo. Dios está preparando una iglesia. Esta iglesia no tiene nombre. Esta iglesia son las iglesias lavadas, santificadas y purificadas a través del poder de la cruz del Calvario. Y ya ya subirán con él. ¿Cuál es la causa de la destrucción de la iglesia? Joel 1 y el versículo 10 dice la causa. El campo fue destruido. Está inlutada la tierra porque el trigo destruyó y no hay más aceite. Hemos perdido el aceite. Hemos perdido el poder. Hemos perdido la unción del poder del Espíritu Santo adentro de las iglesias. Y hemos cambiado la unción del Espíritu Santo por intelectualismo. Hemos cambiado la unción del Espíritu Santo por tener grados y ser reconocido delante de los hombres. Hemos perdido el poder. Hemos perdido aquella unción que teníamos en el pasado para ser reconocido delante de los hombres. Lo que Dios está buscando es hombres, ministros, mujeres, sencillos, santos y llenos del poder. Llenos de la gracia que puede cambiar este planeta. Esto es lo que Dios está pidiendo. Ya no tenemos más del aceite. Lo hemos perdido para la sustitución de Elías en el Antiguo Testamento, segundo Reyes, capítulo 2. La Biblia dice que ellos estaban andando por las calles de Brooklyn. Y miró a Elías y dijo a Elías, hoy yo voy a ser tomado, pero pídame algo antes que yo suba para la gloria. Él dice, sí, yo quiero una porción doble del poder y de la unción del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando Elías subió para la gloria, cayó en el suelo el manto de Elías. Y él llegó en las aguas del río Jordán y lo puso al manto y las aguas del río Jordán se abriron. Este hombre quedó lleno del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que para la elección del rey que Dios había rechazado, Saúl, Dios escorrió a un joven que se llamaba David. Pasó a todos los hijos delante de Samuel, de Isaí. Y Dios le dice, esto no es y esto tampoco es. Porque el hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. La Biblia dice que Samuel preguntó a Isaí, no hay más ningún hijo que está aquí. Y dice, sí, yo no quería decir a usted. Él no tiene un grado intelectual muy grande. Él no sabe hablar bien inglés o español. Él nunca se ha graduado de un instituto bíblico. Él está trabajando con las ovejas. Dios le dice, manda a traer a este joven y póngalo aquí. La Biblia dice que cuando David puso su pie en la puerta, el Espíritu Santo vino sobre Samuel y Dios le dijo a él, este es el hombre que yo he escogido para reinar sobre el reino de Israel. Nosotros hemos cambiado las prioridades de Dios. Hemos perdido la humildad. Ya no lloramos más. Ya no nos arrepentimos de nuestros pecados. Hemos caído en un tradicionalismo. Y no crecemos espiritualmente. La Biblia dice que cuando Samuel puso el aceite de la unción, David quedó lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Él quedó lleno de la unción porque Dios escogió a él. No, por lo que él tenía, pero porque él podía dar alguna cosa. No es suposición que Dios va a usar a usted. A Dios no le interesa si usted es judío, alemán, chino o japonés. A Dios no le interesa cuál es el grado que usted tiene. Dios no le interesa si usted habla un buen idioma o no habla. Lo que a Dios le interesa es lo que Él puede hacer a través de usted. El día que usted se pone en su mano. Oh, aleluya. 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 La Biblia dice en 2 Reyes, capítulo 6, que los hijos de los profetas habían dicho a Eliseo. El lugar donde vivimos es muy cerquita. Ya no podemos vivir aquí. Ellos fueron en el río Jordán. Y la Biblia dice que en un dado momento la hacha cayó en el río Jordán. Y viven los hijos de los profetas y dejaron a él. Eliseo. Esta hacha que nosotros teníamos no era nuestra. Era emprestada. Eliseo dice. No te preocupes. Echó un pedazo de madera. Y la hacha subió y flutuó en el río Jordán. Presta atención. Nosotros hemos tentado, intentado ganar las almas con el viejo cabo de la hacha. Y hemos intentado abater. Y hemos intentado tener los frutos del Espíritu Santo con el cabo de la hacha. Los hijos de los profetas. Ellos no intentaron cortar los árboles con el cabo de la hacha. Ellos dijeron, la hacha cayó. ¿Sabes lo que la iglesia hoy? La iglesia mundial y muchos lugares del mundo. Han perdido el filo cortante del poder del Espíritu Santo abajo del río Jordán. Está allá abajo y están intentando bater con el palo, con el cabo de la hacha. Intentando hacer la obra de Dios. Encuentra el filo, el poder. El poder afilado y cortante del Espíritu Santo está abajo del río Jordán. Pero en esta tarde yo estoy orando que Él pueda subir. Que Él pueda llegar a la superficie. Y a unir al cabo. Y que usted pueda ser una bomba espiritual. Que usted pueda tener el poder que usted nunca ha tenido antes. Porque si usted viene a la iglesia por una tradición. Si usted no viene a la iglesia para crecer. Para recibir revelación de Dios. Estás perdiendo tu tiempo. El día del juicio va a venir y que Dios va a poner usted adentro de la balanza. Cuando yo llegar delante de Dios. Yo no voy a decir. Yo he ido a todos los continentes del mundo. Yo he platicado en las grandes multitudes. Yo me he sentado con los grandes hombres del evangelismo. No. Yo voy a decir. Señor. Solamente la sangre de tu Hijo puede purificarme de todos mis pecados. Porque el día que yo llegar delante de Él. Él me va a poner adentro de la balanza. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 6. Y aquella mano escribió en la pared. Many, many, many take you for sin. Fuestes pesado en la balanza. Y fuestes hallado en falta. Y Dios corta tu reino y entrega a los persas. ¿Cuántos de ustedes que están aquí están en la balanza? ¿Cuántos de ustedes que están aquí están en la balanza? El evangelio no es juego. La santidad de Dios no es juego. La iglesia no es para venir, para perder el tiempo. Sí, sí, no, no. Lo que pasa de esto es del enemigo. Nosotros hemos perdido la prioridad. ¿Y cuál fue esta consecuencia? Por la falta del aceite. Joel 1.12 dice cuál fue la consecuencia. Se cose la vid. Pereció la higuera. El granado también. Todo está destruido. La higuera, la vid, la iglesia del Señor se secó porque no tenía el poder, porque no tenía la gracia. Entiéndalo bien, acabamos de pasar la Navidad. El vientre de María estaba estéril, estaba seco. Él dependía absolutamente del poder del Espíritu Santo para dar vida al Hijo Jesucristo. Antes que viniera el poder, estaba estéril y estaba seco. Si en su vida espiritual y en la vida de muchas iglesias donde son como el Valle Ezequiel capítulo 37, los huesos secos. Y ahora cuando yo estaba en Israel, yo estuve en este lugar donde Ezequiel tuvo esta visión. Y yo lloraba y decía, Dios, esta es la imagen de la iglesia mundial. Una iglesia destruida. Una iglesia que había se levantado bajo el poder del Espíritu Santo y de santidad. Que un hombre había mentido para Pedro aquel día y cayó muerto delante de él. Era santidad. Era poder. Era seriedad de las cosas espirituales. Hoy parece que estamos jugando con Dios. Pero aquel día vamos a llegar en la plataforma que él va a separar los cabritos de las ovejas. Dice, no, deja que crezca también la cizania juntamente con el trigo. Porque el día de la cosecha, yo separo la cizania y yo separo el trigo. No se olvide que esta es la palabra. Y esta consecuencia, lo que es que traerá adentro de la iglesia. Juan 1.15 dice, hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá con destruición. Capítulo 2, versículo 1 dice, Toca, trombe, tensión, pregonada de mi santo monte. Porque viene el día de Jehová y cercano está el día del Señor de los ejércitos. Las profecías se están cumpliendo exustadoramente. Pero algo tiene que ser hecho. ¿Y por quién? La iglesia es la situación que está. El poder que hemos perdido. Yo he visto avivamentos en muchas partes del mundo. He visto el poder de Dios. He visto a los jóvenes consagrar en sus vidas, venir y después ser misioneros en muchos campos alrededor del mundo. Pero lo que es que pasa en los hispanos en Norteamérica. ¿Dónde está el avivamento entre los hispanos en Norteamérica? ¿Dónde está el poder entre los hispanos en Norteamérica? Contéstame. Joel capítulo 2 y versículo 2 dice, Día de tinieblas y de oscuridad es el gran día del Señor. Delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama. Como estreno de carros saltarán sobre las cumbres de las montañas. El versículo 7 dice, Como valientes, correrán como hombres de guerra, subirán el ejército del Señor. Dios tiene que hacer algo. ¿Y a través de quién? Dios tiene que hacer a través de la iglesia. Cuando yo estuve en Seúl, Corea, 37 mil jóvenes, una iglesia de 12 pisos, cada piso un hombre de un cada apóstol. Yo estaba en el segundo piso con el Dr. Shaw, había 50 mil personas. Yo dice, mi Dios, ¿qué es esto? Él dice, this is the revival. Este es el avivamiento. Este es el poder que tenemos aquí. Cuando yo abrí en Italia a los ministros de Asamblea de Dios en Milano, yo les dice, El avivamiento es personal y es individual. Y él empieza con su vida primero, después sale afuera de las puertas de la iglesia. El avivamiento es recibir el poder de Dios, mantenerlo. Y después de mantenerlo, dar los frutos del Espíritu Santo, porque el poder no es venir a la iglesia, bater las manos y saltar y salir de aquí y se olvidar. Poder es una vida diaria, es una devoción, es un crecimiento espiritual a cada día. Algo tiene que ser hecho por el ejército y el ejército del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pueblo es este? ¿Cómo es el pueblo que podemos realmente esperar la restauración de la iglesia del siglo XX? Mateos 16, 18, Dios dijo, Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero el mundanismo ha entrado adentro de las iglesias. Han destruido todas las bases, las fortalezas que Dios tenía de la santidad, de los principios de justicia, de los principios de seriedad y de poder. Y hemos cambiado todas estas cosas, hemos cambiado todo esto, y hemos mostrado al mundo que no somos una otra cosa. El ecumenismo intentando unir las iglesias. Nosotros somos separados del mundo, separados y santificados de las cosas del diablo. Usted ya no más vive, pero Cristo vive a través de usted. Usted tiene que poner esta palabra adentro de su corazón, adentro de su alma. Y el pueblo es la iglesia. Joel, capítulo 13, versículo 9, dice, Y el versículo 16, el capítulo 3 de Joel, dice, Yo acabo de venir del norte de África, estábamos hasta el sur, nos fuimos hasta el sudán. ¿Estamos mirando los campos de refugiados en el sudán? Yo puedo invitar a usted para ir a los países comunistas. Yo le voy a enseñar cómo entrar, pero no estoy seguro si usted va a salir. El día que usted volver, si usted hubiera ido a Rusia, Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, usted volvería a esta iglesia, y usted daría el mayor valor al banco donde usted está sentado. Usted ya no más sería el mismo después que usted viniera de estos países. Usted estaría aquí dos, tres, cuatro, cinco horas antes de empezar el servicio, con la cara en el suelo, pidiendo misericordia para Dios. Usted iba a dar el valor del cristianismo recto, puro, santo, que Él derramó en la cruz, y que Él fundó la iglesia en el día del Pentecostés, y la selló con el poder del Espíritu Santo. Yo hablaba en una conferencia en Europa Oriental, uno de los ministros vino a mí y dice, ¿Hablas demasiado duro, Josué? Y yo le dice, sí hablo, porque Dios habla más duro que yo. Nosotros estamos en la iglesia no para perdermos el tiempo. Estamos en la iglesia para que Dios pueda glorificarse a través de nosotros. Un comunista hablaba en Londres, a una multitud que estaba ahí dando su conferencia sobre el marxismo, sobre el leninismo y todo eso, y se dice, y pasó un hombre en el otro lado de la calle, que era mendigo, y tenía sus ropas todas sucias. Y el hombre dice, el comunismo va a poner un nuevo traje ahí en este hombre. Y un cristiano se le levantó lleno del poder de Dios, y de la autoridad del Espíritu Santo le dijo, muy bien, el comunismo va a poner un nuevo traje en este hombre, pero Jesucristo va a poner un nuevo hombre dentro del traje. ¡Aleluya! 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 Hemos perdido la autoridad. Un hombre dice a uno de los miembros de mi equipo en Rusia el año pasado, dice, ustedes cristianos dicen que van a ganar el mundo. Y nosotros tenemos que volver a los fundamentos. Mirad las sendas antiguas, aprended de ellas, y andad por el buen camino. Las sendas antiguas, no modernas. Porque la Biblia no es moderna ni antigua. La Biblia es eterna. Es la eterna palabra del Dios, Jehovah, Elohim, Kadosh, Jehovah. El Dios Todopoderoso. El único y verdadero Dios. El Dios que crió los cielos y la tierra. Él está aquí esta mañana. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y el verbo está aquí en esta mañana. ¿Qué es que debe ser hecho por la iglesia? Joel 2, capítulo 12, dice, lo que es que tiene que ser hecho por la iglesia. Por eso, pues, ahora dice Jehovah de los ejércitos, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehovah, vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardío para la ira, y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. El versículo 15 dice, Tocad trombeta en Sion, pregonad ayuno, y llamad la congregación, 1, 14 de Joel, dice, pregonad ayuno, y llamad la congregación, congregar a los ancianos y todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehovah, vuestro Dios, y clamad a Jehovah de los ejércitos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, volver atrás, y nos reunir en la casa de Jehovah de los ejércitos. Dice, lacerad, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Ayunad, llanto, y llorar, y convertillos de los malos caminos. Segundo crónica 7, 14 dice, si mi pueblo que se llama por mi nombre, si él se humillar, si él oír mi voz, si él se arrepentir de sus malos caminos, yo oiré su oración, y yo sanaré su tierra. Muchos de nosotros adentro de la iglesia, de una iglesia mundial, estamos acomodados con lo que nosotros tenemos. Si nosotros estamos bien, todo está bien, pero no miramos en el lado de fuera. Me dice un pastor, ahora cuando estuve en Yugoslavia, íbamos a tener un bautismo, dice él, y vino uno de los agentes del KGB, y lo tomó, una de las tarjetas de membresía de la iglesia, y mató a uno de nuestros miembros, y entró en la iglesia, como si fuera un hermano. Y él escuchó que íbamos a bautizar 45 hermanos. Y el día que fueron al bautismo, llegó él y KGB, y los soviéticos en Yugoslavia, ahogaron los 45 hombres, que eran para el bautismo. Cortaron la cabeza del pastor, y la pusieron en un póster. Fusilaron a su esposa, y cerraron al medio la hija del pastor. Ahora usted mira a mí y dice, yo vivo en Brooklyn. El día que Dios pone a usted en la balanza, él no le va a preguntar de dónde es usted, él le va a preguntar lo que hiciste por él. Usted, oiga la voz de Dios esta mañana. Oiga la voz del Dios Todopoderoso. Usted es responsable por los bancos vacíos en la iglesia. Usted. Usted es responsable por las almas en Brooklyn. Usted. Y el día que Dios juzgara a usted, él va a levantar esta iglesia y va a decir, yo la puse en este barrio específico en Brooklyn, ¿qué es que hiciste por él? Porque nosotros a veces oímos lo que queremos oír, y lo que no queremos oír de una mensaje, la cortamos y la dejamos a un lado. Oiga la voz del Dios Todopoderoso. Convertíos y lanzarán vuestro corazón a ayunar con llanto y llorar delante de Jehová de los ejércitos. Porque entre los años y salen los años y somos los mismos espiritualmente. ¿Y qué es que la congregación debe hacer? Joel de los 16 dice, Reunir al pueblo y santificar la reunión. Juntar los viejos, congregar los niños y los que maman. Santificar la congregación. Yo le voy a decir a usted, yo sostengo en la Biblia y en la Palabra de Dios, que sin santidad usted no verá el Señor. Sin santidad usted no verá el Señor. La iglesia ha perdido la santidad, ha perdido la pureza, ha perdido la gloria y la gracia de una iglesia pura y sin mácula. Y hemos dejado que el mundo influenciara a nosotros y nosotros deberíamos influenciar al mundo. John Murray, el gran pastor en las islas de Everdees en Londres, en 1949, en los países de Gales después que él salió de Londres, él oró cinco meses para un avivamento en su iglesia y el avivamento no vino en su iglesia. Él escogió sete hombres y fueron a orar en un lugar adentro del templo en la iglesia. Y oraron por seis, siete, ocho meses hasta las cuatro o cinco de la mañana y no venía el avivamento. John Murray se puso de fe y dice, no es posible. Hay algo aquí adentro de esta iglesia porque no hay el avivamento aquí adentro de esta iglesia. Dios levantó a uno de los hermanos en una profecía, él habló en lenguas, qué lindo, y el otro interpretó las lenguas. Los dones del Espíritu Santo, qué lindo. La manifestación de los dones adentro de la iglesia. Ya no vemos más los dones del Espíritu Santo. Ya no vemos más los profetas edificar a la iglesia. Y dice, y abrió la Biblia y dice, habla Jehová de los ejércitos. En el Salmo 24, ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién vivirá en lo más alto de Jehová de los ejércitos? El que tiene las manos limpias, el que tiene el corazón puro, el que no busca vanidades, el que no tiene avaricia, el que no hace ninguna cosa mala para su próximo, el que anda en justicia y santidad, este vivirá para siempre, y para siempre estará en el monte del Señor de los ejércitos. Y después de esto, y el otro día por la mañana a las seis de la mañana, Dios explotó el mayor avivamento que había en Gales, y las personas indo para su trabajo a las cinco de la mañana, empezaron a caer por la calle a través del poder del Espíritu Santo. Cuando yo estuve en los países de Asia, en Japón yo podía ver un intelectualismo tan alto y una indiferencia dentro de las iglesias que me dolía mi alma y me dolía mi corazón porque han cambiado la sencillez y la humildad por la doctrina de los hombres. En Corea, dentro de los autobuses, están orando, en las calles están orando, en el trabajo están orando, en las iglesias están orando, en sus casas están orando, en el templo están orando, están orando, están orando, están orando. ¡Aleluya! Sin oración no vendrá el avivamento, y sin santificación no olvídase. ¡Aleluya! Y lo que es que los ministros nosotros debemos hacer, Joel capítulo 1 y versículo 13, ceníos y lamentá, sacerdotes, ayúdad, ministro del altar, venid, dormid en sacos, ministro de mi Dios, porque has quitado la casa de Jehová y el presente de la invasión. Venid los ministros de todas las iglesias, de todo el mundo, y llorar, llorar delante de Jehová y mirar la situación de la iglesia. Capítulo 12 y versículo 17 dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que gentes, no sé, van a subir contra ella, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está vuestro Dios? Vengan los ministros, y lloren entre el altar. Aleluya. Joel 1.9 dice, pereció el presente y la invasión, y los ministros de Jehová, hicieron luto entre el altar de Jehová. Un pastor vino a mí en Londres, lloró, oye mi hombre y dice Joshua, Josué y Rion, ¿cómo voy a tener una iglesia llena, una iglesia poderosa? ¿Cómo voy a tener los jóvenes que puedan realmente estar llenos, consagrados y del poder de Dios? Yo le miré a él y dice, usted pregunta a mí, que tengo 23 años de edad, y usted tiene 40 años de ministerio. Yo estaba hospedado en su casa, y él dice, pero Josué y Rion, yo he escuchado a usted, a las 5 de la mañana, usted estaba orando por cada miembro de mi iglesia que usted ha hablado, usted estaba orando con una lista, y por cada problema, dice, es esto mismo, estoy haciendo la obra que usted debería hacer, porque cuando usted ora, y usted sabe sus problemas personalmente, usted les ayuda a superar sus problemas, y les ayuda a atingir el nivel de la fe, en que ellos puedan tener el poder, que Dios ha demandado para ellos. Lo que nosotros no hemos hecho, lo que necesitamos en las reuniones de muchos ministros, es nosotros nos reunirnos como una reunión que tuvimos de ministros de las Asambleas de Dios en Los Ángeles. Me acuerdo cuando ministré esta mañana, ¿sabe lo que nosotros hicimos? Nos abrazamos los unos con el otro, nos arrodillamos en todo el templo que ahí estaba, y empezábamos a hablar uno con el otro, y confesar los pecados los unos con los otros. Empezamos a nos humillar, y empezamos a llorar, y empezamos a clamar por la misericordia de Jehová, de los ejércitos. Empezamos a pedir por la misericordia bendita, que la sangre de Él nos limpiara, que la sangre de Él nos lavara, que la sangre de Él limpiara las iglesias, limpiara los miembros, limpiara los miembros, todo, todo, y lo dejara purificado. Y cuando nosotros fuimos a ministrar, no se podía hablar, no se podía cantar, porque la gloria del Señor había estado ahí en este templo. Sin arrepentimiento, sin nosotros llorar, sin nosotros nos arrepentir, y nos reconocer a donde estamos, no lo podemos hacer. Yo dejé una universidad de medicina, para ir, y para servir al Señor. Lo que es que usted ha hecho para Él hasta hoy, que es que usted ha dado de su vida, usted no ha pagado ningún centavo por su salvación, ninguno. Él escogió morir por usted, usted no le pidió nada. Él murió, Él dio su propia vida. Él estaba bajo juicio, y los hombres decían, ¡Crucifícala! Le pusieron una corona en su cabeza, le escupieron en su cara, le bateron en su rostro, profetiza quien te ha batido, le pegaron en su espalda, treinta y nueve latigazos. Y la punta del ático tenía tres pelotitas de hierro, y que cuando entraba en su espalda, salían pedazos de carne. Él estaba con su espalda en carne viva, con su cara en carne viva, como Isaías 53. No había en él belleza para que nosotros le deseásemos. La Biblia dice en Juan que Él puso su propia cruz, Él mismo llevó su cruz en el Calvario. Y cuando le pusieron ahí, le pegaron en sus manos, y le pusieron los clavos, usted puede oír sus gritos angustiosos, cuando le clavaron en aquella cruz. Usted puede ver su lágrima, mezclado con el sangre, y sus sofrimentos, usted puede verle. Cristianismo es Cristo, y sin Cristo no hay cristianismo, entiéndelo. Usted puede ver seis horas el angustiado y aquella cruz. Usted puede sentir su dolor. Usted puede ver en sus ojos. Usted puede sentirle. ¿Qué has dado usted para Él? ¿Qué has hecho por Él? Cuando yo caminaba en la vía dolorosa en Jerusalén, y el mes pasado yo lloraba, y decía, Él caminó aquí con aquella cruz por mí, yo la crucifiqué yo. ¿Qué pasará entonces después de nosotros nos humillarmos? ¿Pidimos el perdón, nos reconciliar delante de Dios? Joel 2.18 dice, y Jehová perdonará a su pueblo. Versículo 19 dice, y responderá Jehová y dirá a su pueblo, en mí aquí, yo envío pan, mostro y aceite, y seréis saciados, y ya no más pondré ustedes, en el pobre entre las gentes. Joel 2.23 lo dice, Y el versículo 24 lo culmina, ¿Por qué la iglesia está así? Y dice, y las eras se hinchirán de trigo, y los lagares rebosaron de vino y de aceite. ¡Aceite! ¡Aceite! Se hinchirán de poder, de poder. Entonces habrá una restauración mundial en la iglesia. Y el versículo 25 dice, y restituiré yo, Jehová, los años que comió la oruga y la langosta, y del pulgón y el revoltón, mi gran ejército que hindié contra vosotros. Todavía, todavía Dios va a restaurar la iglesia. ¡Aleluya! Y Dios la va a restaurar. Y antes del Señor Jesucristo venir, habrá entonces en último lugar, un gran avivamento como nunca antes. Antes del Señor romper estas nubres, antes del venir, la iglesia recibirá el mayor poder, que nunca ha tenido antes, hasta la fecha de hoy. Joel 2.21 dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Y Joel 2.28 dice, después de usted se arrepentir, después de usted llorar, ayunar, santificar su vida, por eso es que la Biblia dice, entiéndelo bien, y será que después de estas cosas, derramaré mi espíritu santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos ser sonarán sueños, y vuestros mancebos tendrán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquel día. Aleluya. Pero después de todas estas cosas, Dios derramará el poder del Espíritu Santo. Póngase en pie en esta mañana, por favor. Cuando yo estuve en Rusia, en Soviet Union, en el año pasado, visitando las iglesias underground, abajo de la tierra, la KGB había descubierto que yo era ministro, yo ya había estado en la prisión antes por el señor, yo no era marinero de primera viaje en los países comunistas, yo tengo las marcas en mi espalda, si usted quiere ver lo que es sufrir por Jesucristo, no una tarjeta, pero una marca. En la KGB, en aquella mañana, entre Checoslovaquia e Interrusia, cuando ya había estado saliendo de Unión Soviética, vinieron 12 hombres con sus metralladoras, y me pusieron atrás de mi espalda, y me dijeron que usted es ministro, y en el hotel de Yugoslavia, donde usted estaba, hemos recibido una mensaje, que usted es ministro, y vive en los Estados Unidos de América, si usted estuviera ahí, usted empezaría a temblar y a sudar frío, porque ellos iban a fusilar a usted, yo miré a él y dice, si, yo soy, y no voy a mentir a usted, yo soy un ministro, los hombres corrieron todo lo que yo tenía ahí, adentro de este tren, porque yo estaba saliendo por tren, y no por avión, mucho peor, saliendo de avión, con todo el sistema de seguridad que hay, me corrieron mis maletas, y cuando bajé del tren, todos los soldados estaban atrás de mí, estaban me llevando adentro de una sala, yo no sabía lo que me iba a esperar en esta sala, y atrás de mí, con las 12 metralladoras que estaba, yo estaba caminando, yo estaba orando al Señor de los ejércitos, y dice Dios, ya estuve una vez preso por tu nombre, ya va a ser la segunda vez, I am very young, yo soy muy joven, y tenemos del whole world, de todo el mundo para ganarlo, y cuando yo estaba caminando para esta sala, entre Checoslovaquia y Rusia, viene el Espíritu de Dios, bendito Espíritu de Jehová, Aleluya, 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 viene el Espíritu de Dios, y me habló en el Salmo 91, y Dios me dijo, caerán mil a tu izquierda, y Dios mil a tu derecha, pero tú no serás atendido, Aleluya, 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 cuando me pusieron en la pared, yo pensaba que me iban a fusilar, sacaron todas las cosas que yo tenía, corrieron mis tarjetas de ministro, todo lo que estaba ahí adentro, dos de ellos salió para una otra sala, y cuando yo oraba, ellos estaban discutiendo, y pensando lo que es que ellos iban a hacer conmigo, vinieron a mí, y corrieron mi pasaporte, y hicieron dos horas y cuarenta y cinco minutos, de preguntas que usted no la puede imaginar, dice, ¿cuáles son las iglesias que usted ha visitado?, imaginen la responsabilidad de entrar en Rusia, si ellos tuvieran la dirección, ellos iban a esas iglesias y les fusilaban a todos ellos, yo dice, no tengo ninguna dirección, usted puede procurar, no estaba en papel, estaba aquí en mi cabeza, el hombre miró a mí y dice, yo voy a dejar usted salir de Rusia, pero sépalo muy bien, yo dice, ¿por qué usted no me explica lo que quiere decir la estrella de cinco puntas de ruja que usted tiene en su cabeza?, dice, cinco puntas porque son los cinco continentes, roja porque la sangre debe invertir en todos los continentes, para que todos ellos sean comunistas, yo puse este dedo en el nariz de él y dice, usted nunca va a conseguir esto, porque en mi Biblia dice en Ezequiel 38 y 39, que Dios en un solo día, va a destruir el imperio soviético de una sola vez, carimbaron mi pasaporte y me dejaron salir de Rusia, pero esta mañana yo pregunto a usted, las plazas, las esquinas, las escuelas, las iglesias, esta iglesia no hay soviéticos aquí, usted puede ganar Brooklyn para el Señor Jesucristo, usted puede vivir una vida consagrada, santa y poderosa, usted puede cambiar su generación para el Señor Jesucristo, usted puede ser un milagro en las manos del Señor, usted puede cambiar naciones, puede cambiar reinos, puede cambiar gobiernos, usted puede hacerlo, Aleluya, levante sus manos en esta mañana, Aleluya, el Espíritu de Dios está sobre ustedes, el Espíritu de Dios está sobre ustedes, Aleluya, el Espíritu de Dios está sobre ustedes, Aleluya, el Espíritu de Jehová está sobre ustedes, Aleluya, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cuántos de ustedes van a decir al siervo de Dios en esta mañana, sí, yo consagraré mi vida, en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados, en esta mañana yo les confieso, en esta mañana, yo quiero llorar delante de Jehová, ellos quieren decir Jehová, perdón a tu pueblo, ¿cuánto de ustedes, joven, cuál es su ideología, cuál es su filosofía, qué es que usted va a hacer de Jesucristo, usted es iglesia, cuál es su llamado, cuál es su vida, cuál es su objetivo, lo que es que usted hace aquí esta mañana, en esta mañana rápidamente, en el nombre del Señor Jesucristo, incliné su cabeza, levante sus brazos, en el nombre del Señor, yo quiero orar por ustedes en esta mañana, en el nombre del Jehová de los ejércitos, pare y pense y calcule el precio, si usted va a llegar al Señor Jesucristo esta mañana, Él les diga, que usted tome su cruz, ni háguese a usted mismo, y siga a Él, Él exige que usted se arrepiente de sus pecados, Él demanda que usted los deje, y Él dice, convertíos a mí, pueblo mío, y yo tendré de ti misericordia, rápidamente, en tres minutos, en esta mañana, yo quiero que usted salga de su lugar, y póngase en pie en la plataforma, y yo voy a orar por usted, pare y pense y calcule el precio, póngase en pie en la plataforma, salgan los jóvenes, y salgan a la iglesia, en el nombre del Señor, en pie porque muchos van a llegar, Jehová está aquí en esta mañana, Kadosh Elohim Jehová, Kadosh Elohim Jehová, el Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, levante su oración delante de Dios, esta mañana, levante una oración de arrepentimiento, en esta mañana, salga los miembros de la iglesia, póngase en el pasillo, en el nombre del Señor Jesucristo, usted sabe que en esta mañana, necesita de Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, levante su oración delante de Dios, en esta hora, levante su oración delante de Dios, en esta hora, levante su oración delante de Dios, en esta hora, Aleluya, 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 el Espíritu de Dios está sobre usted, el Espíritu de Dios está sobre usted, el Espíritu de Dios está sobre usted, Aleluya, esta mañana es día de llorar, es día de arrepentimiento, esta mañana es día de derramar lágrimas, es día de que usted ponga su altar, en el nombre delante de Jehová, Kadosh, Elohim, Jehová, Kadosh, 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 y a palabra hebrea, judía, Santo, 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 Kadosh, 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 el Espíritu de Dios está aquí, Jehová, Aleluya, Aleluya, Levante sus manos, nosotros vamos a orar por usted en esta mañana En el nombre del Señor Jesucristo